¡Qué grato saber! Que la vida me regaló, sin lugar a dudas, una mano derecha Un pilar fundamental, donde puedo confiar Donde puedo decir, donde puedo escuchar Si me levanté cada vez que caí, porque eso ayuda a recibir Aprendí así en realidad, el valor de una persona Hoy no quedan muchos, pero los que quedan son los que importan Y con eso me basta Y con eso me basta Será imposible olvidar Se hicieron de mí mismo, gran parte de mi persona Sin ninguna intención, una extensión de vida Que te impulsa a escoltar Tu propio destino Dando fuerza a la certeza Soldados que empiezan para guerrear contra un mundo hostil Sin nada que temer Sin nada que temer Un aguante eterno Que no se compra con nada Una pura lealtad Tan rígida Tan rígida y sincera Un aguante eterno En la luz Sin nada que temer Es un aguante Y sin nada que temer Y sin nada que temer Por compartir tanto, porque su mérito es único Por eso hay mucho más, muchas gracias por estar Gracias por ver el video